... Los depósitos de combustible metálicos de motocicletas se pueden reparar utilizando los mismos métodos experimentados en la chapa de acero de las carrocerías de automóviles. El principal problema que presentan es la presencia de gasolina o gases procedentes de ella que son inflamables y por tanto implican riesgo de incendio o explosión. Por ello, la primera operación antes de reparar un depósito ha de ser su desgasificación. Esbimap ha experimentado en este terreno y recomienda la opción de desgasificar el depósito mediante la aplicación de vapor de agua a unos 130 grados centígrados. Se basa en que las gasolinas empiezan su destilación a los 32 grados y finaliza a los 107 grados centígrados. Esto indica que genéricamente no es posible la existencia de gasolina por encima de esta temperatura. El vapor de agua se aplica por medio de una máquina de lavado de agua caliente durante un tiempo que oscila entre 10 y 15 minutos. Una vez aplicado, se dejará enfriar el depósito para posteriormente aplicar aire con una pistola para su secado interior. Dependiendo de la magnitud del daño que presente el depósito, se utilizará un método de reparación u otro y en muchos casos habrá que combinarlos. Los métodos más usuales para la reparación son Reparación, reparación mediante estañado, reparación mediante martillo de inercia o reparación mediante apertura de ventana. Determinados daños requieren la reparación de chapa debido a que el depósito presenta pequeñas deformaciones o arañazos de cierta consideración. En estos casos ha de eliminarse la pintura de la zona, limpiar la superficie lijada y aplicar un producto desengrasante para lograr una buena adherencia del estaño. Se efectúa un baño de estaño en la zona descubierta y se rellena la pequeña abolladura extendiéndolo con una paleta. Con una lima de carrocero se dará forma al estaño para recuperar el aspecto original del depósito. Y para el acabado final se elija la zona con grano P220 y después con una almohadilla abrasiva tipo Scott Brite, quedando la reparación terminada. Este método es el más recomendado para daños de tipo medio y a su vez será el de mayor aplicación para la mayoría de los depósitos dañados y cuya reparación es viable tanto técnica como económicamente. Una vez desgasificado el depósito, se elimina la pintura de la zona afectada con un disco de bajo poder abrasivo, clean strip. Después del soplado y limpieza de la zona, se sueldan al depósito unas arandelas con una máquina de soldadura por resistencia. Estas arandelas soportarán el tiro del martillo de inercia. El número de arandelas estará en función de la extensión de la deformación y del espesor que posea la chapa. Enganchando el martillo de inercia en las arandelas, comienza la reparación, realizando pequeños tiros y repasando con el martillo. Para desprender las arandelas del depósito, se realizarán giros a derecha e izquierda hasta romper el punto de soldadura. El sentido de trabajo será siempre desde la parte menos deformada hacia la más deformada. Se soldarán las anillas necesarias para lograr la desabolladura, realizando tiros perpendiculares. Puede ocurrir que al desprenderse las anillas se perfore la chapa. En tal caso, será necesario dar un punto de soldadura MIG sobre los agujeros. Con un disco P50, se alisan los puntos aplicados para eliminar las protuberancias. La superficie se remata con un disco CleanStrip. Con este método, se obtiene un acabado superficial de baja calidad, por lo que es preciso trabajar la superficie con el martillo de repasar hasta dejarla lo más uniforme posible. El acabado se realizará aplicando estaño, material que proporciona mayor calidad que las masillas de relleno. Es el método más adecuado para la reparación de daños de una magnitud importante. Consiste en realizar una apertura en el depósito con el fin de tener acceso a la zona dañada para su reparación con tas y martillo. La apertura se realizará siempre en la parte inferior del depósito. Se limpia la zona por donde se va a realizar el corte. Con un rotulador se traza la línea de corte. Se realiza la apertura y se retirará el trozo seleccionado para permitir el acceso a la zona dañada. Ahora ya se dispone de la accesibilidad suficiente para proceder a la desabolladura del depósito mediante palanca y tas. Extraído el daño en su mayor parte, se procede al repaso de la zona afectada, primero con tas y martillo y después con la lima de repasar, buscando recuperar las formas originales del depósito. Para finalizar la reparación, se eliminará la pintura de la zona afectada empleando un disco Clean Street y, mediante un soplado, se limpiará el depósito quedando listo para su posterior enmasillado y pintado. Por último, se procede al cierre de la ventana. Primero se fijará el trozo dando unos puntos de soldadura MEI. No hay que olvidar que esta operación de soldadura sería inviable sin una adecuada desgasificación del depósito. Un cordón de soldadura continuo y uniforme evitará la aparición de poros. Se repasará el cordón de soldadura para eliminar las protuberancias de dicho cordón. Con el fin de obtener un acabado de calidad, se procederá a la aplicación de estaño como en los métodos anteriormente descritos. Y tras aplicar el tratamiento anticorrosivo interior, quedará preparado para pintar. La reparación de depósitos de motocicletas requiere pues una metodología de trabajo adecuada y el seguimiento de determinadas medidas de seguridad que protejan la integridad física del reparador. La reparación de depósito de motocicletas requiere pues una nueva